Gracias, Mariel, buenos días. Así es, la conferencia de prensa originalmente estaba convocada para hablar de los hechos de ayer que se registraron en estas cuatro cárceles del país, pero se ha cancelado y se actualiza la información por los hechos que se están registrando en el sector de Santa Bárbara. Digna Aguilar me acompaña a esta hora y no se actualiza. ¿Hay? ¿Se reportan o no más de dos muertos a esta hora, Digna? ¿O qué es lo que realmente se sabe y se conoce? Porque ya se trasladaron también autoridades de seguridad hacia la zona. Buenos días. Buenos días. Buen día a las colegas en el estudio. Bueno, en este caso, hasta el momento, lo que tenemos es el reporte de alteración del orden en el centro penitenciario de Islama Santa Bárbara, hasta donde se ha movilizado el directorio estratégico del Instituto Nacional Penitenciario dirigido por el comisionado general Otoniel Castillo Lemus, así mismo realizando las coordinaciones con las diferentes unidades de la Policía Nacional para poder restablecer el orden en este establecimiento. Hasta el momento, no se tiene conocimiento si hay personas heridas o fallecidas. Lo que sí es que ya se cuenta con el apoyo de las diferentes unidades de la Policía Nacional para poder restablecer el orden en este centro penitenciario. ¿Y el resto de centros penitenciarios se logró controlar la situación? Es correcto. Desde el día de ayer se ha contado con el apoyo de las diferentes unidades de la Policía Nacional logrando restablecer el orden en el control en los centros penitenciarios en donde se habían dado situaciones, como es en el centro penitenciario de Morosel y el Paraíso, Támara, y el centro penitenciario del Porvenir Siria, Francisco Morazán. Así mismo en el centro penitenciario de Ilama, en donde lamentablemente el día de ayer sí se reportaron dos personas heridas y un fallecido. En los demás centros penitenciarios, como es en Morosel y en Támara, se reportaron dos heridos en cada uno. En el centro penitenciario del Porvenir Siria, gracias a Dios, no se reportaron personas heridas ni fallecidas. Actualmente en todos los centros penitenciarios a nivel nacional se cuenta con el apoyo de las diferentes unidades metropolitanas y departamentales que están brindando seguridad para evitar que se dé algún tipo de alteración del orden en los mismos. Y actualmente en el centro penitenciario de Ilama, Santa Bárbara, igual ya se han hecho las coordinaciones. ¿El INPA tiene conocimiento de cuál va a ser la estrategia que se va a seguir después del comunicado vía Twitter de la Presidenta de la República? Bueno, en este momento se desconoce cuál será la estrategia, sin embargo sabemos que la señora Presidenta siempre toma a bien el respeto a los derechos fundamentales de las personas en privación de libertad, así como de los familiares y de personas penitenciarios. Entonces sabemos que la medida que se tome será la mejor adoptada por él. Actualmente, ¿cuál es el estado o la situación que atraviesan los privados de libertad? Le consulto esto por la denuncia sobre que ellos se sienten que no se les respetan sus derechos humanos, la comida tampoco cuesta tiempo, ni siquiera tienen pastos, cepillos. Son tipos de denuncias que los familiares también han manifestado, hable como la televisión digital. Bueno, en este caso, en relación a la alimentación, le podemos decir que la Unidad de Protección de Derechos Humanos del Instituto Nacional Penitenciario, así como diferentes organizaciones de derechos humanos del país, realizan visitas constantemente de monitoreo en cuanto a las condiciones de vida de las personas privadas de libertad. Y uno de los enfoques principales es la alimentación de ellos, en los cuales se ha podido comprobar que reciben una buena alimentación. Incluso el Instituto Nacional Penitenciario, a través de las actuales autoridades, implementó lo que es que en el menú alimenticio de ellos se agregara el pescado una vez por semana. Entonces hay un día a la semana que ellos comen pescado al estilo costeño, como se dice. Y así mismo de las carnes, como es carne de pollo y carne de res. ¿Hay hacinamiento en las cárceles a este momento? ¿Cuál es la población exacta? Bueno, en este caso, recordemos que la situación de hacinamiento no solo es a nivel de Honduras, es a nivel de América Latina. Sin embargo, sí se tiene una sobrepoblación, cerca de 3.000 personas privadas de libertad. Sin embargo, hay cinco centros penitenciarios que no tienen una sobrepoblación, que incluso están debajo de la capacidad que se ha instalado para albergar a las personas privadas de libertad. Muchísimas gracias. Digna Aguilar es la portavoz del Instituto Nacional Penitenciario, Mariel. Es parte de la actualización de lo que se nos detalla a esta hora. Ya se han trasladado autoridades encabezadas por el señor Lemus al centro penitenciario, en este caso en el sector de Santa Bárbara, y también actualizando sobre el estado de cómo se encuentra Tamara, Francisco Morazán, Siria, Francisco Morazán y también Moro Celí en el departamento del Paraíso. Nosotros vamos a esperar y ampliar las informaciones más adelante cuando se conozca cuáles son los resultados y también el estado de los cerreos o privados de libertad en aquel sector del territorio hondureño. Mariel.